¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Yo soy Raúl Serriño, editor de la revista, y estamos acompañados hoy por el ingeniero Oscar Rosas, alcalde del Ayuntamiento de Carmen. Mucho gusto, gracias por darnos estos minutos para conversar. Igual que gusto, Raúl. Pues acabamos de presenciar la firma del memorándum de entendimiento entre el municipio de Aberdeen y de Carmen. ¿Qué nos puede platicar al respecto? ¿Cómo surgió? Es una gestión que se ha venido construyendo de meses atrás, el interés que guarda la embajada británica y, por supuesto, el municipio del Carmen, de tener ese acercamiento, principalmente entre dos ciudades, de Aberdeen y el municipio del Carmen. Aberdeen, por la parte europea, donde representa la ciudad con mayor actividad petrolera, hablando de Reino Unido y de manera general de toda Europa, y también la parte mexicana, la ciudad con mayor actividad en el área de los hidrocarburos, que es el municipio del Carmen. Y esto nos va a permitir este memorándum de entendimiento, primero un acercamiento de amistad, pero también de cooperación en lo que se refiere al crecimiento económico, al desarrollo empresarial, a la capacitación que muchas veces requerimos, principalmente cuando estamos pensando en la industria petrolera, emigrar a aguas profundas, a tecnologías nuevas que comúnmente no se implementaban en nuestro país. Y lo digo porque, conociendo el sector energético, al cual en mi ciudad se da, en el estado de Campeche, y en la región de Carmen, pues todos los yacimientos normalmente, si no se encontraban en tierra, se encontraban en aguas someras. El tener experiencias como empresas inglesas que están establecidas en Aberdeen, nos va a permitir a través de la capacitación, tener un mayor conocimiento a este sector tan importante, principalmente en aguas profundas. Así que el día de hoy, al firmarse este memorándum de entendimiento, ha sido un hecho histórico para el país, pero también para las dos ciudades más importantes, tanto de Reino Unido como de México. También, en cuanto a esto y a la firma del memorándum, ¿qué expectativas tienen ustedes en el municipio? De hecho, las expectativas son muchas, acaban de anunciar ellos mismos que son 20 compañías inglesas interesadas a invertir en Carmen. La actividad en Carmen, por supuesto, ha venido de menos a más. Hoy sentimos la presencia ya de muchas empresas de otras partes del mundo, de nuestro país, que hoy, visitando en este pabellón los diferentes espacios, vemos que muchos de los expositores, de las empresas expositoras, ya están operando en el municipio del Carmen, y eso habla de que la actividad en Carmen ya se siente, ya la actividad petrolera, ya la tenemos como, quizás no como antes, porque si bien es cierto, anteriormente habíamos llegado a producciones hasta de 3.2 millones de barriles por día, donde el 80% de esa producción se generaba precisamente en Carmen, hoy la producción rebasa un poco más de 1.6 millones de barriles, pero la gran cantidad también de petróleo que se extrae en nuestro país proviene de esa zona, de esa región de Campeche. Por eso digo, si bien es cierto, no vamos a alcanzar esas producciones, pero es la misma actividad que se va a concentrar de nueva cuenta en esa región tan importante de México, que es el municipio del Carmen. Excelente. Y de lo que lleva ahorita del Congreso Mexicano del Petróleo, ¿cuál ha sido su experiencia y también qué expectativas tiene al respecto? Pues el gran interés de todas las compañías y nosotros como municipio, que es el papel que me toca hacer, de ser facilitador de la llegada de todas estas inversiones, de no ser un gobierno que a la hora de que las compañías pretendan instalarse a través de la necesidad de cumplir con cierta tramitología, ser facilitador de ello. Creo que vienen tiempos muy buenos para Carmen, lo estamos sintiendo. En la época más difícil la ocupación era muy baja, hotelera, y hoy ha crecido de manera significativa. Y también estamos procurando siempre cuidar el tema de la seguridad. Como todos saben, el estado de Campeche es el estado más seguro de nuestro país y eso también estamos cuidando mucho. Lo está cuidando nuestro gobernador, Carlos Miguel Aiza, que en todo momento la gente que venga se sienta cobijada, se sienta bien acompañada por el gobierno y también de ser un gobierno facilitador. Pues el día de hoy me dio mucho gusto que en esta firma de este memorándum de entendimiento vi la presencia de muchas compañías que están en Carmen y fueron testigos de este gran acontecimiento. Y obviamente también quiero significar en todo momento el acompañamiento del sector empresarial. Hoy se unen todos, el sector empresarial, el gobierno, las compañías extranjeras, hoy en un solo propósito, de ver y aprovechar las oportunidades que vienen para Carmen, para México en general, porque al final todo lo que se produce en Carmen es beneficio para todos los mexicanos. Excelente. Pues muchísimas gracias, ingeniero, y pues mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!